Justamente, 30 vehículos, más de 30 vehículos han sido robados en la primera semana del año... ...en lo que corresponde a diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil. Y esa es la alerta que se está encendiendo. En Urdeza, por ejemplo, en las calles Ébanos y Circunvación Sur... ...fue asaltado en otro tema en un restaurante por sujetos armados... ...quienes amedrentaron a los clientes y se llevaron sus pertenencias. Los dos sujetos escaparon por la avenida Carlos Julio Aros de Mena en un auto sedán azul. Y su huida, en esta huida, impactaron a un auto gris y luego a un poste. Uno de los delincuentes logró escapar. Este suceso dejó un herido y un detenido para las respectivas investigaciones. Un choque con estrellamiento y volcamiento, un cuarto de dos vehículos. El que el uno le impacta, viene a parar más adelante, que es el azul. El otro se queda en la parte de allá. En un vehículo, el que está en esta parte de acá, han encontrado un arma... ...que está procediendo, en este momento, a la Policía Nacional. Como esto es una actuación mixta, tanto tránsito como Policía Nacional... ...nosotros procedemos lo que es tránsito. Ya en este momento tenemos al conductor del primer vehículo... ...que se encuentra en este momento en la clínica del policentro. Y en cambio, el conductor que está del otro vehículo... ...ya la Policía Nacional ya lo llevó a su respectiva delegación. La Policía Nacional ya lo llevó a su respectiva delegación.